El próximo domingo 28 de junio será homenajeado el director de orquesta Enrique Patrón de Rueda en reconocimiento a una trayectoria de 35 años, para lo cual, qué mejor que el maestro como director concertador. Las cosas llegan cuando llegan, sobre todo una cosa tan grande, tan simbólica para mí de hacer esta celebración en este gran palacio que es mi casa, donde crecí, donde aprendí, donde he tenido las más grandes experiencias de mi vida, las grandes experiencias musicales de mi vida, que tengo grandes recuerdos de grandes funciones, grandes cantantes, y de cuando yo empecé, de cuando empecé desde cero. 35 años de un camino complejo, lleno de experiencias enriquecedoras. A todos los seres humanos nos suceden momentos en que no te salen las cosas como tú quieres, o que tienes a la adversidad en contra tuya, o que hay grillas, o que hay momentos de transición política. Entonces sí, uno siente que se te acaba la carrera. Pero uno tiene que saber siempre voltear, hay siempre otras opciones, otros mundos, otros países. Para Enrique Patrón de Rueda, el extranjero también fue una opción cuando las puertas se cerraban en su propio país. Pues sí, cuando sentí que un poquito se atoró mi carrera aquí, sí tuve que ir a tocar puertas fuera, y tuve oportunidades de hacer muchas cosas, pero siempre con un pie en mi país. Siempre mi gran afán, mi gran ilusión ha sido promover lo que más me gusta, que es la ópera. El programa de celebración es, desde su punto de vista, ambicioso, grande. He tratado que se luzca a la orquesta, que la orquesta son mis maestros, mis compañeros de tantos años, el coro, la ópera, que igualmente son mis compañeros, y pues todos los solistas, mis amigos que generosamente aceptaron compartir el escenario conmigo. Es un proyecto grande, en la primera parte está Zimba, que para mí es importante representar, hacer esta música mexicana que es tan bella. Completa en el programa Sor Angélica, Kie Benutos Tassera, escena final de Giacomo Puccini, y el acto tercero, cuadro segundo de Sansón y Dalila de Camil Sans Sainz. Un homenaje que tiene como marco los 60 años de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes. La cita es el domingo 28 de junio a las 5 de la tarde. La entrada será gratuita con boleto de control. Noticias 22, Alejandra Flores.